Se lo realiza en el fragmento en el libro del texto, los adjetivos calificativos y clasificadores. Debes indicar si son de una o dos terminaciones. Dice Guillermo Tell, famoso cazador, peee. Adjetivo. ¿Cuál es? Guillermo Tell, famoso cazador. Tampoco. Famoso. Bien. Ya sin famoso. Tiene una o dos terminaciones. Ajá. Dos. Bien. Famoso o famosa. Ahora, tú me tienes que interrumpir cuando digo un adjetivo, ¿vale? Esto es como cuando dicen palabrotas que me ponen piii, pero tú me tienes que hacer piii cuando digo un adjetivo. Bien, muy lentito. Guillermo Tell, famoso cazador, tenía su hogar en las montañas. Nadie manejaba el arco como él. Gessler lo sabía y concibió un plan cruel para que... Cruel? Piiii. No. Te dice acá. Piiii. Pi, 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 pi. Cruel. Adjetivo que tiene, ¿una o dos formas? Una. Do. Do. ¿Ponjo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Cruel en el treo. O qué pasa con cruel adebi. Cruel adebi. Cruel adebi. Cruel adebi. Cruel adebi, ¿no? ¿Quién es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo? Una fórmula de mi. una o dos era broma no se puede decir cruela, eres muy cruela sigo silencio por favor para que la habilidad del cazador se convirtiera en su tormento ordenó pues que se colocase al hijo de Guillermo un niño de pie en mitad de la plaza pública con una manzana en la cabeza repito en mitad de la plaza pública con una manzana en la cabeza con el adjetivo una manzana en la cabeza pública una manzana en la cabeza pública una manzana en la cabeza pública tiene una o dos formas una o dos 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 bien es de un infarto que significa público es de todos en contraposición a lo privado que es de uno de uno luego ordenó a Tel que atravesara la fruta con una de sus flechas Tel colocó la flecha en el arco afinó la puntería y lanzó la flecha el niño se mantuvo inmóvil no tenía miedo inmóvil 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 es que no se mueve tiene una o dos formas que sí que móvil es un nombre porque móvil es un aparato sí sí, pero plataforma móvil plataforma que se puede mover no tenía miedo porque era muy valeroso pero sobre todo ¿valeroso? ¿por qué no me lo dice? o porque está leyendo así y no me quiero bien ¿por qué? no me interrumpa pero es que no me interrumpa con él en un adjetivo no me interrumpa hazlo así valeroso tiene una o dos formas dos yo no sabía pero sobre todo porque conocía la gran destreza de su padre ¿verdad? sí en un adjetivo puede ir detrás el niño grande o puede ir delante el gran niño ¿y destreza? no ¿destreza? la flecha cruzó el aire silbando ¿atravesó? no 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 que sea algo que tú le puedas poner una persona es el libro que tenía baranda vamos a ver ¿se lo puede poner una persona o no? puede haber un niño igual un niño feo un niño tonto grande un grande no para eso tenemos un niño grande ¿tú puedes tener un niño silbando? sí sí ¿es un adjetivo? sí no porque indica una propiedad del niño sino una cosa que está haciendo un desigualdo alto bajo gordo feo inteligente inteligente verde todo eso son adjetivos atravesó limpiamente la manzana por la mitad y la fruta cayó al suelo muy bien muy bien construye la opción en la que el adjetivo hermoso aparezca en los distintos grados ¿qué son los grados del adjetivo? positivo comparativo comparativo entonces el positivo sería José Luis es hermoso en comparativo ¿cómo sería? ¿lo digo? sí es la remosa más hermoso lo tienes que comparar con algo ¿cómo? más hermoso que más hermoso que no hay nada es brapi y superlativo José Luis es el más hermoso le puedes ponerlo después el más hermoso de las fiestas era una fiesta de feo ojo aquí pone también altísima José Luis es hermosísimo hermosísimo sí 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 quítale el experto igual es más 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 ¡Gracias!